Bueno, pues ya estamos aquí en otro capítulo más de este DLC de The Last of Us Left Behind Y nada, seguimos por donde lo habíamos dejado Habíamos ido a por con Mustilio para encender este generador Y nada, vamos a encenderlo a ver que pasa Seguimos, no me enrollo más Seguimos con la historia de este Left Behind Vale, otro más Entendido Electrocutado Vale, ahora ya sí que no puedo meterme ahí, ¿no? Y aquí tampoco, vale A ver, aquí Aquí cosillas Una escalera ¿Se puede subir? Sí Vale, vamos por arriba entonces A ver Aquí me da que no, ¿no? No Vale, vamos con cuidado A freírte como una patata Vale, aquí creo que había cosillas Vamos a bajar Aquí Sí Cogemos A ver, pista Que me dan pistas Sí, es la salida Vale, volvemos a subir Porque por ahí había algo Pues no parece Bueno, seguimos por aquí Por aquí No sube Uy, a ver Vale Vale, tengo que ir por aquí Y el camión este, sí Ir por dentro Vale, salud Que no No tengo lleno A ver qué podemos hacer por aquí Y nada Vale Aquí se supone Vale Que hay Para salir Aquí también Para llegar ahí Supongo Bueno, vamos a darle a esta A ver Primero Bueno Cosillas Algo es algo No hay nada más Pero bueno Vale A ver Aquí arriba no hay nada ¿No? Ah, vale Que hay que ir por aquí Vale, voy a intentar abrir esto Aquí Aquí Esto Vale Lo que no sé si Esa cosa Me va a servir después Bueno, vamos a Subir por aquí Primero Vale Para que no se cierre Vale, vale Tranquilidad Vale Bueno Como veis También tiene pequeños puzles Aunque no sean muy difíciles Pero bueno Está bastante bien Por aquí Aquí Sí Vale Subimos Ahora sí que no No te caes Ah, por fin Vale Vamos por aquí Despacito Yo creo que ya Podemos bajar Sí Por aquí No había nada ¿No? Bueno Seguimos Adelante Joder Os aigo Joder La que hay aquí Bueno Están todos quietos Menos esos Que son chasqueadores Ostras Vamos a escondernos Un poco A ver si Ese pasa De largo O algo Sí Vale Primero Vamos a por este Vale Fuera uno Vamos a intentar Darle al Chasqueador Ese No sé Por dónde Pasaba Si pasaba Por aquí Creo que Pasaba por aquí Y luego Por esa puerta Vamos a Esperarle Vale Otro Fuera Podemos hacer Vale Botiquín Vale Por ahí Por ahí Queda otro Chasqueador Vamos a ver Primero Qué recorrido Hace Vale Ahí se da la vuelta Vale Vale Vamos a por este Vale Por aquí yo creo que lo podía pillar Al tío este Se da la vuelta Vale Vamos a por este Y luego a por el chasqueador Vale Vale No se ha enterado Y le damos Bueno Creo que ya ¿No? Sí Vale Vamos a explorar un poco Por aquí A ver si hay algo Interesante Aquí vengo Por ahí nada Bueno Hay poquita cosa Bueno Vamos a ver detrás Del mostrador A ver si hay algo Y si no Seguimos Vale Hay cosillas Vamos a hacer algo Una bomba Bomba de humo Bomba Bueno Al momento Lo dejamos así Y vamos a ver Seguimos Otra vez aquí Otra vez aquí No me jodas Joder Vale Son dos chasqueadores A ver el recorrido Que hacen estos Eso se mete por ahí Eso se mete por ahí Lo que pasa es que van Lo que pasa es que van rapidito No van tan lentos Como nosotros Hostia Ahí se juntan Vale Vamos a esperar aquí A ver A ver A ver A ver si podemos cargarnos A uno Y luego a otro Vale Este fuera Y el otro Está por ahí Vale Lo espero por aquí A ver Si no tengo La pistola lista Ya por si acaso ¿Qué dices? Me cago en todo No me salía el El simbolito para atacarle Ay, ay, ay Este pasa por aquí Y le Le enchufo Vale Este será un rodeo Por aquí Vamos a esperarle Detrás de aquí De esto Vamos a ver A ver si ahora nos Nos sale el simbolito Del cuchillo No nos sale, tío ¿Y eso por qué? Pues nada Sí No había otra forma Bueno Ya como tenemos el generador Pasamos por aquí ¿No? Sí 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 Vamos a ver ¿Qué hay en el helicóptero? Exploramos Como siempre A ver si podemos Coger algo Sí Grabadora Grabadora Del atrio Eh, Alice Encontré dos grabadoras Tal vez podríamos Recomentar todo esto Me da una excusa para hablar Aunque no Aunque no me escuche nadie La otra noche me hiciste daño No mentiré a un escuerce Intentaba alimentarte Y tú me acusaste de robarte comida ¿Tienes ideas del hambre que tengo? Sé que es cosa de la fiebre Pero Te dejé saber Hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver Es lo que dices Dormimos juntos Comemos juntos Cagamos juntos Es como una familia Así que no No me voy a ir Dios Permítele vivir Qué estupidez Bueno Historias De otras personas También Historias tristes Bueno Vamos a ver Qué hay en el helicóptero A ver Cómo Cómo paso yo Seguro que es por aquí No, por aquí Pua Vale, tranquila Con calma Vale, despacito Despacito Allá vamos Un pequeño saltito Y listo Allá vamos Allá vamos A ver Uy Uy El helicóptero Aguanta Aguanta De momento Que esté aquí Que esté aquí Ya te tengo Para coser la herida A Joel Supongo Vale Vale, volvemos Con la historia De Riley Joder Pues esto es Lo que salía Los anuncios Pues bueno Vamos a dejar aquí El capítulo De hoy Justo Retomamos La historia De Riley Otra vez Y nada Seguiremos con ella En el próximo capítulo Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Tchau Tchau Gracias.